Me arreo Ya me baje por el muerto Saben que si no tenemos una caja de baloncho No importa este mozo Tenemos más frenos ¿Quieren que tiremos un avión? No hay un nariz Aquí está subiendo Parece que está bajando por aquí Estoy preocupando por aquí Yo estoy arriba Entra abajo en ayudar porfa Tiene este pepe Hay otro ahí abajo Hay otro Y para la moción hasta la derecha Seguimos en la izquierda abajo Es escondo a ver en la izquierda aquí ¿Cuál está ahí? Cuidado Estaban abajo a la izquierda Estaban abajo a la izquierda Esto estaba para Hay que irse a toda la derecha chicos Estar bien, estar bien de aquí Va a germar aquí, va a germar aquí No hay nada No hay nada Los más adelante A y no me voy a salir mucho Y este tipo Cómo no acabas de ver No, 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 no Cubrínos, cubrínos Ay Dios Venga ¡Qué guapo es ese hombre! ¡Hijo de puta ratón de verba! ¡Qué guapo es ese hombre! ¡Ah, solo vengas! ¡Que la solo vengas por hueco! ¡No, no cuento! ¡Qué guapo está arriba de mí! ¡Ya hay cuatro servetes, padre! Sí, pero aquí está bien cerrado ¡Plaquete! ¡Plaquete! ¡Buenas! ¡Uy chicas, baby! ¡Sí! ¡Me fui a cero mucho! ¡No! 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 ¡No!